Ganas de verte, la curiosidad, me mata y no aguanta Yo te quiero también, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa y nena es estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la pago y se la dejo jugosa Posa, yo la respeto y le pongo a la esposa No arribo a nada, corre, ella no quiere rosa Si no se va a ver la cabaña en la carroza Se ve hermosa, mi medio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tienes que sedar Tan que abierto, mi mirada no mienta Ya no existe caliente Y yo sigo aquí, tú siempre apagas A por mi manta, pero este no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a una sra, tú vuelves a rir y a conocerte No puedo hacer igual Me mata y no aguanta Yo te quiero también Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos ¿Quién se fue hasta cuando nos volvemos? Me haría lo que fuera, volverte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú rebato, me tienes de loco Y cuando veo tu foto, me desenfoco Dicen que es de loco la de nosotros No sabes lo que pasa cuando te tengo Y quiero repetir Y si mal a mí quiero volver a casarte Contigo lo pasé, cabrón, no te voy a mentir Por curiosidad Me mata y no aguanta Yo te quiero también Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos volvemos La voz a donde está, me parece peor Y de acuerdo, y de acuerdo Mike Thomas Es por lo que me da hacer Y no sigo 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 Y no me da hacer Y no me da coger Y no sigo Y no sigo Y no sigo Y no sigo Y no sigo